El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adonón Gravellezos, aseveró este lunes en una rueda de prensa virtual que la organización advirtió que el brote de coronavirus constituía una emergencia de salud pública, el pasado 30 de enero cuando se registraron 82 casos de COVID-19 fuera de China. Según el director, la OMS está preocupada por las tendencias crecientes de contagio en África, Europa del Este, América Latina y algunos países asiáticos, y aseguró que la pandemia está lejos de terminar. Pasamos a Nueva York. Uno de cada cuatro residentes de la ciudad puede haberse infectado con el nuevo coronavirus, según un estudio que están llevando a cabo las autoridades y en el que se ya han hecho pruebas de anticuerpos a miles de personas. El estudio, del que la pasada semana se ofrecieron unos primeros datos tras haber hecho 3.000 tests en todo el estado de Nueva York, se actualizó con los resultados de un total de 7.500 personas, según informó este lunes el gobernador Andrew Cuomo, en su red de prensa diaria sobre el coronavirus. En la Gran Manzana, el gran epicentro de la pandemia en el país, el número de positivos se eleva ahora a 24,7%, frente a 21,2% inicial, por lo que se estima que más de 2 millones de personas pueden haber sufrido ya la enfermedad en la ciudad. Nos vamos a Rusia. Rusia ha diagnosticado más de 87.000 casos de COVID-19, con lo que superó en el número de infectados a China, donde el número de contagios oficiales se sitúa en 83.912, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, basado en informes oficiales. En la última jornada en Rusia fueron confirmados 6.198 casos de coronavirus, causante de la COVID-19 en 84 regiones, según el informe diario publicado este lunes por el Gabinete de la Crisis que gestiona la emergencia sanitaria. De esta manera, el número total de contagios en Rusia se eleva a 87.147 casos, en tanto, el número de muertes se elevó en 50 y llegó a 794. Más de 3 millones de personas se han infectado con el coronavirus, causante del COVID-19 en todo el mundo, desde que desató el brote a finales del año pasado, según los datos recolectados por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. La lista de países con más contagios está encabezada por Estados Unidos con más de 965.000 casos, seguido por España más de 225.000 casos, Italia unos 200.000, Francia más de 160.000, Alemania alrededor de 160.000 y Reino Unido más de 150.000. En cuanto a las desfunciones por la enfermedad, se han confirmado más de 200.000 de ellas, casi 55.000 han tenido lugar en Estados Unidos, mientras que Italia, España, Francia y Reino Unido han superado los 20.000 fallecimientos. En un resumen de noticias, Juan José Hiciano les informó.